jajaja 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 por lo menos no pasaste de verdad ya a proponerme los poderes en esta con la sky J Ponte lo que tu quieras Ponte lo que tu quieras Maldito pavo Nunca Legal hasta la muerte Ya me quede encajado Ya lo que lo paso Me dio ese mamañema Oro me dio gesto ahí Ni se forzo Yo no me podia mover Me pegue de ahí Para el chucky man que tenia ahí Ay no No lo vi Eso es para speed En el establo Como tu apunto Te baja el establo Ahí Bravo team wins Round start Maldito Si Y Maldito Ya No No Pero es verdad, déjame entrar a Amazon para ver esa vaina que voy a hacer. Uy, vete para... sí, intenta lo que hago otro. El diablo, pero el viernes se llegó de una vez. ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se me gusta el aliado al mes de granja! ¡No se te mataron ni una sola vez! ¡Wow! ¡Vamos! No, no, no Si me hagas el cargado, el de esta alma No diablo No hay DKB Toma OOOY ¡I DON'T WANNA DIE! ¡I DON'T WANNA DIE! Pero tu estabas muerto porque yo nada mas te di como un solo tiro creo que fue Tien de vida tenia vida Mira es hablador del diablo Aja Yo tenia tien de vida Tien de el culo tuyo Ay 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 No No dispare Oh pero mira este aqui donde va Toma ese coñado Good Job No 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 No